Es la primera carrera del programa Listo, si se ordenó la partida en la primera carrera del programa La Moreneta va con Palabras Mágicas a luchar por el primer lugar Y también India Rosa Domina La Moreneta, India Rosa corre en el segundo Palabras Mágicas en el tercero En el cuarto Amistosa, quinta y última se quedó especial En la arena La Moreneta va en 23, dos quintos India Rosa con Palabras Mágicas vienen a luchar por el segundo lugar Palabras Mágicas corre en el segundo India Rosa en el tercero En el cuarto Amistosa y especial Covis continúa en el último lugar La Moreneta, la número cuatro, está dominando la primera del programa Allá vienen Palabras Mágicas a tratar de comprometer a la puntera por dentro Y las doce vienen a luchar por el primer lugar Las demás andan bastante lejos Cuando giran la última curva Entran en la recta final En la primera del programa La Moreneta por fuera y Palabras Mágicas por dentro Están en dura lucha por el primer lugar En el tercero Amistosa Dominando La Moreneta Vuelve Palabras Mágicas por dentro Dominando La Moreneta Insiste Palabras Mágicas por la parte interior La Moreneta por fuera tiende a dominar Insiste por dentro Palabras Mágicas Pero mira, el cuarto de la Moreneta Ganó la Moreneta, el número cuatro En buena carrera para el Cheche Malian Y también para Sarmiento que llegó segundo con Palabras Mágicas Tercera Amistosa La Cuarta Especial Covis Quinta y Última India Rosa El cuarto de la Iglesia Quinta y Él